¡Déjeme! ¡Kupro! ¡Y! ¡Gipri! Este... ¡Gipri! ¡Ellede! 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 ¡Dimi! ¿Quién me estás? ¡Oh, estoy! ¡Bun! 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 ¡Dimi! ¿Estás bien? ¡Cambio de vocales! ¡A este! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Frito! ¡Y yo soy Dani! ¡Porque estoy volteada! ¡Yo soy Mía! ¡Y yo soy Erzy! ¡Y juntos somos! ¡El grito! ¡El fin! ¡El fin grito! ¡El fin grito! ¡Qué lindo! ¡Edición sin nieve! ¡En Flip! ¡Oh, es verdad! ¡Y con nuevos grabas! ¡Y con nuevos grabas! ¡Y con nuevos grabas! ¡Y con nuevos grabas! ¡El fin grito! ¡Si le dije! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Frito! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Dani! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Dani! ¡Hola! ¡Yo soy Mía! ¿No vas a hacer la otra intro? ¡Dios mío! ¡Y yo soy Erzy! ¡Y juntos somos! ¡El fin grito! ¡El fin grito! ¡Oye! ¡Edición de nuevos mapas! ¡En Flip! ¡Y nuevos retos también! En esta ocasión vamos a jugar con el reto de hablar con una sola vocal. Durante toda la partida, cada minuto la bestia indicará a cada superviviente que hable usando una sola vocal asignada al azar. El superviviente deberá gritar, jugar, comentar, etc. usando esa vocal en todas sus palabras hasta que se le asigne otra vocal. La bestia es la única que puede hablar normal en todo momento. Vamos a ver qué tal nos va. No prometo nada. ¡Hace la intro, la intro! ¡Ya la hicimos! ¡Ah, no, ya la hicimos! ¡Ay, me jalaste la otra! ¡Ay, mira, ya la hicimos! ¡Ya habíamos hecho la intro! Este mapa se parece a otro. Oye, este no es nuevo. Este es el mapa del otro, pero... ¡Con qué vocal voy a hablar! ¡Ay, perdón! ¡Comienzo con Erzie! Con la letra U. ¿Y yo con qué vocal voy a hablar? ¡Ah, es uno para todos! Sí. ¡Ugu! A ver, Frito será con la letra I y Dani será con la letra A. ¡A! ¡Me equivoqué otra! ¡Pierda! ¡La perdí! ¡Murru! ¡Murru! Es mi... Es mi... Es... Es mi... Es mi difícil ¿Y vi que sí? ¡Porque mi esquitché ¡imi divirti! ¡Murru! ¡Murru! Dime ¡Yo perdí El ritorio! Ya muérete, Dani Cambio de vocales Cambio de vocales Ah, cambio Frito con la A, Erzy con la U Y Dani con la O No, yo no cambié Ah Ah, y con la E E Atraparan a Dana A Dana O sea que O sea que Tenga que Bler ese Este que le peguen Alguien ¿Eh? ¿Qué dijo? Sa Ma captará La laca Da ma Ma captará Chicos, disculpen a todos los demonios que están siendo invocados en este momento ¿Otro voz? Modo La zarra la pata Hasta mapa Asnaba Nala Antanda ¿Qué? ¿Poro? Cambio de vocales Cambio de vocales Erzy la I Frito la La O La O Frito la U ¿Yo cuál? Uuuu Creo que era la A No me acuerdo cuál le dije a Dani La E La E Ok Eeeh Uuuu No encontro Uno computadoru Oh my gosh I 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 Dini, ¿estás bien? ¡Ah! Cambio de vocales Ah, este Bueno, pongo la A, Erzy la O Y Dani la La I No sé cuál es la clave Ah, bueno Me voy a poner la O Ok Otra vez Otro voz Oro O Shodo No, Dono No, Solto O, No Dono, Dono O, Otropodo Otro, Otro, Otropodo Otropodo No saben en dónde está Este mapa es nuevo Y no saben en dónde está ¡Popó! ¿Qué? ¡Popó! ¡Está al baño! Pero, pero yo estoy hablando con lo O ¡Homonos! 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 Yo Tomó Ahora todos, todos os tomos con lo O O, Oso, Pro Todos os tomos O, Oso, Oso, Oso por Oso Andale, dos con la misma letra Oso, Oso por Oso Ojo, Ojo Ojo, 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 Ojo OYODO O YODO Mía se desconectó Porque se le fue el interno No No Ya vean normal Ahora un ligero cambio de reglas Ahora la bestia nos asignará A todos los supervivientes Una vocal con la cual todos los supervivientes Vamos a hablar durante La ronda hasta que suene La alarma, entonces nos va a cambiar Otra vez la vocal, pero va a aplicar Para todos, ya no cada uno Como era en la ronda anterior Veamos que tan interesante se ve esto ¿Qué es bestia? Le tocó al super Oh my gosh Dinos una vocal Dinos una vocal Eh Este 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 ¿Qué? B Este PC Es Mes Fessel BG Que reyes En Grete Je perde Je perde Je perde Te greteste E Je greteste Te greteste Erse Erse Necesete E yede Erse Necesete E yede Je e yede Je e yede Ablemes E ee Me yede 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 Eh Déjale É-m-g É-m-g É... 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 É! Sígué Me... Me siente ¿Cuántan para eso? Ehm Neem Neem Emes Nes Nex Nes Nex neutrar N T ¡Se temes, jequer, les mequenes, les quempetederes! ¡Eh, ne! ¡Vini! ¡Se este merende! ¡Ne! ¡Este jeque, este, 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 ven! ¡Cambio de vocal, cambio de vocal! ¡A ver! ¡Ne! ¡Iker, dinos otra tora vocal! ¡Dinos otra vocal, otra vocal! ¡Tora vocal! ¡Ay, no puedo escribir! ¡Tengo dislexia hasta en los dedos! ¡A ver! ¡Frete, perde! ¡Llévela! ¡Ah! ¡Hay que hablar con la! ¡Ne! 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 ¡Ah! ¡Acai! ¡A que me me dé, me dé! ¡Allá da! ¡Atrapa! ¡Atrapada! ¡Acai! 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 Amanas, Amanas... Amanas? Amanas? Amanas... Amanas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Maba! 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 Más puntas! ¡Más puntas! ¡Mamá! ¡Ahhh! ¡Mara! 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 ¡Papá! ¡Muela! 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 ¡Papá! 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 ¡Naaa! ¡Más puntas! ¡Ada! ¡Ada! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Ada! 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 llegar a nada nada acá 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 para la barra acá sarra ya estaba ya está cerrada que el cambio de vocal podemos hablar de los segundos en lo que la bestia nos asigna otra boca ok a ver otra boca digo ya vale ya vale ya vale y inicia contador ¡Sirti! ¡Pirkilla! ¡Jimmy! 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 ¡Pierce! 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 ¡Mirce! Ah no, que ya puedo hablar bien Nia esta otra capturada Friity Niii 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 Omy Omyg Omyg Odio estos nuevos mapas Omyg Antes de continuar quiero enviarle un saludo a nuestras frito amigas inmortales de las membresías VIP del canal un saludo y un gran abrazo a Floppy2030 y a Dana Cibrario Muchisimas gracias por su apoyo al canal y los videos Y por supuesto gracias a ustedes que también han llegado hasta esta parte del video Recuerden comentar y dejar su poderoso like Para seguir apoyando con más contenido Saludos, abrazos Dicho esto, continuemos Pero sí, frito amigos y frito amigas Este ha sido nuestro reto Like si entendiste aunque sea algo de lo que dijimos Y si no entendiste, también dale like En un mapa ya bien bonito y sin nieve Y lleno de flores Felicidad y amistad y abejas Amita calientita ¡Abejas! ¡Oh my gosh, no! Recuerden pasarse por los canales de mis amiguitos Que van a estar aquí abajo en la descripción del video Y nos vemos la próxima con más contenido de Roblox en el canal También dejen sus ideas para nuevos retos en los comentarios ¡Sí! ¡Adiós! ¡Bye!